...tantos riesgos. En un estudio realizado en siete países de Latinoamérica por la empresa de comunicaciones Telefónica, se reveló la falta de orientación de los padres de familia y profesores con los medios de comunicación para el desarrollo intelectual, entre ellos la Internet, los celulares, los videojuegos y la televisión. Un estudio realizado por Telefónica muestra que un 46% de los jóvenes colombianos tienen el colegio como lugar habitual de navegación y solo el 27% declara tener acceso a Internet en la casa. El presidente de Telefónica, Alfonso Gómez, manifestó que Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Venezuela y Colombia fueron los países donde se evidenció que la orientación de los padres en la generación interactiva es fundamental para poder implementar los beneficios de los medios de comunicación en la educación de los niños y adolescentes. Todos tenemos una responsabilidad de formación con nuestros jóvenes, con nuestros niños, los colegios, los maestros, las familias, todos tenemos que comprometernos con entender cuál es el uso responsable de las tecnologías de información. Gómez expresó que el 72% de los menores tiene acceso a los celulares y de ese porcentaje un 65% lo usa para jugar. Tenemos que aprovecharlos para educar, para orientar, para formar y no ser ajenos a ello. Muchas veces, como no somos nativos en la tecnología, nos marginamos de lo que les pasa a los niños y creemos que no es importante. Y es muy importante porque están pasando mucho tiempo con estos medios y porque lo que está ocurriendo allí es definitivo para sus vidas. Finalmente, los videojuegos reflejan una cifra relativamente baja en el mercado con un 18% y en la televisión un 36% de niños y el 41% de niñas se encienden en la televisión tan pronto llegan a casa.